sabías tú que en tus palabras tienes el poder creativo del universo que tus palabras son energía creadora que sale por tu boca sabías tú que con tan solo cambiar unas palabras borrar o inyectar algunas palabras puedes cambiar el rumbo de tu destino te saluda guillermo villarríos master coach en programación neurolingüística inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades blandas te invito a conocer mi libro dime cómo hablas y te diré quién eres ahora en versión también en inglés este libro ha sido editado por ima ya la imagilab imagilab que el editorial que ayuda en sus traducciones y en sus publicaciones a los escritores latinos recuerda imagilab abrazos dime cómo hablas y te diré quién eres